A inicios del año 2000, un noticiero matutino peruano del canal 4 América Televisión, llamado Primera Edición, transmitía de lunes a viernes a nivel nacional, y sus conductores eran Federico Salazar y Verónica Linares, pero la característica principal de ese programa es que era el primer noticiero en transmitir a una hora muy temprana casi de madrugada, y además que el conductor Federico Salazar tenía un gran perfil aguileño, en resumen, una nariz muy grande y puntiaguda, estos dos detalles generó una parodia en el programa El Especial del Humor creando a los personajes Federico Niatasar y su compañera, quienes son explotados por el canal y van a trabajar de madrugada, así que estos son top 3 mañaneros aguileños de Federico Niatasar. Número 3 ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien se ha despertado temprano? O sea, ya, usted es una vaina, lo peor de todo es venir antes del que venga a poner las luces, felizmente siempre dejo mi velita para alumbrarme, esperaré nomás, fue. Pucha, que esto es el colmo, mire, ¿hasta qué hora voy a esperar acá? Ah, no, yo voy a llamar al gerente general. ¿Aló? ¿Aló, con el gerente general? Si él habla, ¿quién está en otra línea? Oiga, este es un abuso, pues yo estoy aquí desde temprano, que no ha venido nadie, no hay luces, no hay cámaras, no hay nada, mire la hora aquí, señor, mire la hora aquí es. ¿Qué hora es, ah? Las cuatro y media de la mañana. ¿Y usted me queda salir tan temprano? Usted mismo fue que me hace venir temprano, mientras usted está durmiendo como un lirón. ¿Cómo? ¿Usted sabe quién soy? Eh, este, y usted... Yo soy el gerente de Famérica Televisión. ¿Y usted sabe quién soy yo? No. Mejor dormilón. ¿Aló? Federico Niatasar, ¿no? Les pongo a las dos de la tarde en mi despacho, y vaya recogiendo sus cosas. Ok, ok. Ya, señor. O sea, para qué llamé el anexo noticiero. Ve, vea la hora que llegue el coordinador. Ay, ay, este... Hola, Federico. Hola, hola, hola. Los caballeros de hielo faltabundo, ya. ¿Dominico? ¿Dominico? Ay, ay, ay. Ay, conmigo estamos llenando. ¿Y a qué hora llega Verónica? Fede. Fede, ¿estás ahí? Aquí, Vero, acá, acá. Fede, está todo oscuro. No veo nada, Fede. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde está, Fede? No hay luz, Fede. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que ha pasado? Que el señor de las luces no ha venido todavía. Ay, Dios mío. Vea la hora que viene, vea. Ay, me había asustado. Ya yo dije que es donde estoy. Ay, ay. Fede, ¿sabes qué cosa? Te traje algo para picar. Ya ves. Ya comencé el cochineo. Recién llega y ya comencé el cochineo allá con miñata. Ay, pero Fede, no te pongas así. No es cochineo. Te he traído un pan de torreja de oliflor para que lo comas con tu cafecito. Oh, qué rico. Mi sándwich preferido, mi pan con torreja, que me encanta. Vía lo que te encanta. Oh, no, morriquito, morriquito. Muerte, muerte, muerte. ¡En el aire! Este, buenos días y bienvenidos a Primera Fricción. Yo soy Verónica Lunares. Y yo soy Federico Yatazán. Perdón, Fede, pero yo no soy Verónica Lunares. Sí, pues tú eres, sí. Sí, pero tú has dicho Verónica Lunares. Pero tú has dicho Federico Yatazán, pues. Sí, pero tú has comenzado, Fede. Así, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que estoy medio dormido todavía. Disculpa, a ver, a ver. ¿Qué te parece si comenzamos con nuestros titulares? ¡Fede! 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 ¡Los titulares! Ah, sí. Pásame la toalla, ¿eh? ¡Los titulares! Perdón, perdón. Sí, sí. Para mañana, los titulares. Contra Ecuador. En el arco de Agotrón. En la defensa del Cholo Prado. En el meocampo de Loco Vargas. No, Fede, ¿de qué estás hablando? Están hablando de los titulares, la noticia del día. Ay, Fede. Número 2. Oye, no muevas, pues, Verónica. No me puedo afectar bien, pues. No te pases, pues. Ay, Fede, te pasaste, Fede. A te pasaste. La vez pasaste, he tenido que planchar tu terno. Ahora te agarro el espejo para que te afeites. Ay, Dios mío, ¿mañana qué será? ¿Mañana? Mañana vas a lavar los pañuelos de mi nariz. Ay, no, hijito. Estás tú bien loco si tú crees que yo estoy para lavar sabana de dos plazas. Perdón, ¿estás insinuando que soy narizón? Mira, no estoy insinuando para que acá en el canal todo el mundo habla que si te diera la gripe porcina seguro que estornudas acá en Lima y contagias todo Sudamérica. Ya, 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 Verónica. ¿Sabes qué? Mira, a ver. Si yo te digo para que me agarres el espejo, yo no lo hago por incomodarte. Sí, yo lo hago porque ya en mi casa ya no me queda tiempo para afeitarme. Es demasiado temprano y yo no llego. Ay, me lo vas a decir a mí, Fede, que tengo que venir con bate y con ruleros, imagínate. Ay, Fede, ¿por qué no le dices a Katia que te levante temprano, hijo? ¿Estás loca? La última vez que le dije que me despierte, se fue a la cocina y me tiró una olla hirviendo. Ay, Dios mío, ¿así? No, 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 ¿estás loca tú? Ay, yo creo que esto ya es imposible, Fede. ¿Por qué mejor no llamas al gerente? Y hay que quejarnos, Fede, hay que quejarnos. ¿Tú crees? Claro, el que no llora no mama. Tienes razón, lo voy a llamar. Llámalo, llámalo. Por eso me gusta trabajar contigo porque tú me das fuerza, Verónica. A ver, a ver. ¿Aló? Sí. ¿Con la gerencia? Sí, diga, con él habla, ¿con quién tengo el gusto? Mire, señor gerente, mi nombre es lo que menos importa. Esta situación ya colmó mi paciencia. Esto es un abuso, señor. Si no nos cambia de horario, salimos a denunciarlo como la secretaria de la doctora Rosario Panceta. Se acabó. Oiga, a mí nadie me amenaza. Está despedido. Agarre sus cosas y a la calle. ¿Con quién habla para llamar a la seguridad? Este, somos Caradeaba y su modelo Talía. Sí, sí. Ay, qué bonito. Escucha, Verónica, nos salvamos. Sí, sí, a la justa, Fede, a la justa. Bueno, ya, vamos a... ¿Contesta? Sí, 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 contesta, contesta. ¿Aló? ¿Aló? Habló el gerente. Oye, Caradeaba, pásame con Talía. Ah, sí, aquí se la paso a Talía, ¿sí? Es el gerente, Talía, Talía. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló, Verónica? Mira. Sí. Te doblo el sueldo si me dicen que el que está a tu lado es Federico. Sí, él es. Entonces, pásame con él. Muy bien. Este, Fede... Caradeaba. Ay, perdón. Este, Caradeaba. Ya, ya, ya. Quiere hablar contigo el gerente. Este, sí, señor, dígame. Caradeaba, ¿a qué hora acaba tu programa? Como siempre, señor, a las nueve de la mañana. Ah, a las nueve de la mañana. Ya fuiste tú y todo tu nariz me esperan en mi despacho muy temprano. Este, sí, señor. Sí. Uy, pero ¿quién me habrá echado con el gerente? Sí, sí, ¿quién habrá? Sí, o sea, chismosa, Fede. Imagínate que le sepan de los pelos. Lo voy a agarrar yo, vas a ver, mamá. Por eso, cara, vemos, pero corazones no sabemos, Fede, imagínate. Tiene razón, Pedro. ¿Sabes qué? Ya no se puede confiar en nadie. No se puede confiar en nadie, se imagina. Buenos días, buenos días. Sí, Juanita, ya se dedico, de parte de la gerencia general. Le tenía estos dos requisitos y riquísimos jugos surtidos especiales. Oh, qué ronita. Mucho cariño. Síguense, por favor. Al menos todo el provecho. Riquísimo. ¿Qué te parece si a la voz de tres lo tomamos, Fede? Buena idea, a la voz de tres. Sí, a la una, a las dos y a las... ¡En el aire! Ah, perdón. Los jugos sí ya fueron. Pero si ni siquiera lo he probado. ¿Lo probarás? ¿Sí? Sí, señor. Y bien, amigos, estos son nuestros titulares. En pleno concierto, a Plácido Domingo se le escapó tremendo gallo. Y para barajarla, dijo que también imitaba a Ima Sumac. ¿Qué tal, Roche? Después del último escándalo de la cumbiambera, el ministro de justicia, él piensa muy serio en convocar como jefe del INPE a Neil Berguara. Y se... Y en el festival de cine en Venecia, luego de ser proyectada la cinta, el documental de Hugo Chávez, los críticos coincidieron con que el director Oliver estuvo... Stone. Neil Solano dijo bien claro que de ganar estos dos últimos partidos, él piensa tocar la trompeta al lado de Rubén Vlade. Pero como hemos perdido con Venezuela, me imagino que ahora va a tocar y va a cantar al lado de Susy Díaz. Número 1 Perdón, 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 ¿ah? Perdón, perdón, disculpen, ¿ah? Disculpen la hora. ¡Pelidito! ¡Mierdes en pijama! ¿En pijama? ¡Pucha! Felizmente traje mi portafolio. ¿Cuál portafolio? ¡Es una almohada! Disculpen, amigos, es que no sé para qué me hacen venir tan temprano. No tengo ni tiempo de ponerme mi terno. ¡Pijame, señor! ¡Qué me disculpen, señor! Ah, no, yo le hago muy a gerente, ¿ah? Yo le hago muy a gerente. Ahorita me voy a escuchar a mí. Muy temprano, hombre. ¿Aló? ¿Con el gerente de Família y la Televisión? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Claro, claro. Tú durmiendo y yo trabajando. ¿Por qué mañana tú no vas a sentarte aquí y yo me voy a dormir a tu casa como un lirón? A ver. ¡Oye, oye! ¿A qué le hice lirón, ah? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Con quién está hablando? Claro, pues, estoy hablando con el gerente de Família y la Televisión, ¿qué? ¿Y usted sabe la hora qué es? 3 y 30 de la mañana. ¿Y para qué diablo me llama a esta hora? Eso yo también digo. ¿Para qué diablo me siento tan temprano? ¿A qué hora no han sentado se puede saber, ah? ¿Cómo? ¿Usted no dijo a primera hora? Oiga, lo que yo le dije es que se pongan moca a primera hora el nuevo noticiero de Frecuencia Latina. Ahora, pues, si tú consigues, estoy hablando, ¿eh? Ah, este, yo, yo soy, este, Caradeada. Qué bueno, que se me ocurrió decir otro nombre para no meterme en problemas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo te llaman, Caradeado, Federico Oñatazal? Este, señor, yo, este, ¿Cuáles son las explicaciones? Yo le espero a las 12 el día, en mi despacho. Sí, señor. Mejor a la 1, quiero dormir un poquito más. ¿Algún problema? No, 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 lo arma con toda confianza, no hay problema. Y la próxima vez, no vuelva a meter la nariz donde no le debe. Ya me fregué, ya. Y encima, Verónica que no llega. Vaya. Toda la vida la misma, más situación. Hola, Fede. Verónica. Ay, qué lindo. Pero, pero Verónica, ¿qué haces? ¿Cómo que hago, Fede? Tenemos que tomar desayuno, Fede, entiende. Mira, si yo no tomo desayuno, yo no puedo arrancar ni en la mañana, Fede, comprende. Pero, ¿desayuno? Sí, sí. Oye, no es necesario que pongas mantel, Verónica. Ay, Fede, por favor, no seas antipático. Mira, yo en mi casa estoy acostumbrada a tomar mi desayuno con mantel, si no, se amarga mi mami. Pero, pero si ya vamos a salir al aire, Verónica. Ay, pero no seas así, Fede, tenemos que tomar. Mira, además, hace rato que no viene el coordinador. Sí, pues tienes razón, pues. Sí, sí, sí. Vamos a tomar, pues. Ahí viene la hora que llega el coordinador, que ahí ya está el señor. Ay, buenos días. Oye, no te hagas sinvergüenza. ¿Cómo vas a venir medio calazo y todo lleno de espuma, pues, hoy? Perdón, no se dedico, pero lo que pasa es que me han hecho despertar temprano, el chico, señor, agarren y acercarme. ¿Qué pasa? Disculpe que vaya noticia de la mañana tan temprano, pues. Sí, pues tienes razón, también. Si, lo más flaco, si. No se, ¿todo tan bien para la cabrera vos? ¿Listo, Fede? Listo, Fede, toma tu cafecito, por favor, calientito, ya. Toma tu cafecito. Más bien, dime, ¿qué cosa es lo que quiere, Federico? ¿Quiere de repente tu pancito con mantequilla, con chicharrón, o pan con camote? ¿Pan con camote? Sí, pan con camote, qué rico, pan con camote, ¿qué? Pan con camote, muy bien, ahí está, no hay ningún chichivo, así nomás, ya, listo. Ay, qué rico, por fin voy a comer mi pan con camote, años que no como mi pan. Camote amarillo, sí, sí, lo compró mi madre. ¡En el aire! Buenos días, yo soy Federico Cazé con leche. Yo soy Verónica Pan con Camote. Ay, ¿de qué estamos hablando? No, lo que pasa es que todavía no nos terminamos de despertar. Sí, sí, sí. Y encima el hambre también. Sí, sí. Buenos días, yo soy Federico Oñatazar. Y yo Verónica Lunares, de primera ficción. Y estos son nuestros titulares. Al enterarse que los chus entraron a Canamericana, don Genaro ha pedido asilo en la embajada de Nicaragua. El chamo del solar, al enterarse de la mispe que tuvo Paolini, con Paolo Guerrero, ha decidido convocar a la selección en los últimos días a Paolini a la colección peruana y a Paolo Guerrero al teatro Canut. Increíble. El titular de la Corte Suprema, el tío Villestein, sentenció ni para Chus, ni para Genaro, ni para Sunac, ni para Indecroqui. Panamericana le pertenece a Popeye. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad. Mueve la campanita, suscríbete en la página de YouTube y por supuesto, comenta y comparte. ¡Ay ya! Si yo digo tío pío, tú dices... ¡Chupapina! 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 ¡Gracias!